Nació el 6 de octubre del año 2010 como una simple aplicación de Apple Store. Hoy es una de las redes sociales más grandes y exitosas del mundo que no sólo crece sin control sino que además está poniendo en jaque a su competencia. Instagram ha tenido mucho tiempo para crecer, para expandirse y también para dejar entrar a gente muy extraña. Siendo que hablamos de una red social que consiste casi exclusivamente en subir fotos y videos te aconsejo que te abroches muy bien el cinturón porque vas a echar un traumático vistazo a buena parte del lado oscuro de internet. Prepárate muy bien porque estos son los 7 perfiles de Instagram más extraños. Número 7 Todos en el fondo tenemos corazón y por eso sé que absolutamente todos hemos fantaseado alguna vez con regalarle así de pronto mucho dinero a un vagabundo que lo necesita nada más por el gusto de ver qué cara nos va a poner o por el gusto de fantasear cómo eso mejorará su vida. Te informo que hay una persona que lo hace pero en restaurantes. No sabemos nada de él o ella sólo que obviamente para dar propinas de hasta 5 mil dólares debe tener mucho dinero. Te presento a Tips for Jesus Una persona que con el celular toma fotografía de las propinas que deja a la gente y acto seguido desaparece. No sabemos cómo luce. Al tipo no le interesa en lo más mínimo que se conozca su nombre o su cara. Muchas de las meseras o meseros que reciben sus propinas acompañados a veces de mensajes muy bonitos escritos en la factura lloran de felicidad y se toman selfies que luego él repostea en su perfil de Instagram. Una persona tan extraña como formidable. Número 7 Número 6 Lo macabro Lo oscuro Lo horrible puede ser arte. Si no lo entiendes te invito a echar un vistazo a este señor. Decir que Mottmeister es un maestro en lo que hace es casi, casi faltarle el respeto. El tipo es sobresaliente en maquillaje, vestuario, fotografía y manejo del Photoshop. El resultado son unas fotografías que hay que experimentar porque son horribles y terroríficas a la vez que absolutamente hermosas e hipnotizantes. Número 6 Número 5 Cuando veas lo que hay en el puesto número 5 sentirás que este top subió varios niveles de golpe. En efecto, queridos pasajeros, prepárense para la turbulencia porque ya nos adentramos a lo verdaderamente raro. Es obvio que nosotros, quienes crecimos con Internet, en el futuro ya de ancianos, lo vamos a seguir usando más que nunca. Mientras tanto, todavía hoy, nos es extraño ver a un abuelo mezclado en cosas que hacen los jóvenes. A esta persona le importa un bledo lo que pienses de ella. Y eso merece respeto. Se divierte más que cualquiera de nosotros y se saca cada foto que ya quisieran los adolescentes. Esta mujer es sumamente extraña, pero a la vez divertida y no puedes dejar de verla. Demuestra que el Internet no es solo una herramienta que permite explotar el potencial de nosotros los jóvenes. Durante muchos años, millones de personas en este mundo no llegaron a descubrir de lo que eran capaces. Estuvo a tiempo de hacer volar un talento oculto de tantos años gracias a Internet e Instagram. Amén de su propia legión de seguidores. Número 5 Número 4 Damas y caballeros, permítanme anunciar que de ahora en más vamos a pegar brincos bestiales. El vuelo se pondrá mucho más turbulento. El individuo que mora en el cuarto lugar está obsesionado con la actriz Meryl Streep y ha dedicado su cuenta de Instagram a hacer de ella un monumento. Pero créeme que más que sentirse halagada, la señora Streep, de ver esto, pegaría un brinco. Y francamente, probablemente ya lo vio. Taste of Meryl Streep, por su traducción, una probada de Meryl Streep, es una cuenta de Instagram que recolecta fotos de la gran diva norteamericana y la fusiona cuando menos la ubica en armonía, con comidas de todo tipo. hamburguesas, 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 pastas, pepinillos, panqueques, más pasta, y pare usted de contar. ¿Por qué lo hace? Yo tengo varias teorías, pero prefiero a ti dejarte con las tuyas. Número 4. Número 3. La cuenta de Instagram que se queda con el tercer lugar, bien podría pertenecer a un asesino en serie. Y uno bastante grotesco, por cierto. El hombre tiene una fijación malsana con Barbie, o mejor dicho, con el rostro de Barbie. Así que tras haber decapitado a docenas de muñecas, coge las cabezas de ellas y las coloca en planos artísticos bastante bien elaborados. Toda la cuenta de este tipo está conformada por fotos como las que ves. Si cada imagen cuenta una historia, no quiero ni imaginármela. Igual al puesto anterior, no hay mucho más que decir. Tú eres dueña o dueño de tus conclusiones. Yo solo te lo muestro. Número 3. Número 2. Hay personas a las que les disgusta o ya de plano indigna. Pero la taxidermia es un arte. Muchos taxidermistas garantizan que ellos solo utilizan animales que murieron por causas naturales y que a través de ellos hacen sus obras. Lamentablemente el morador del segundo puesto, el lugar teniente del top y una de las cuentas de Instagram más terribles que hay para ver, dista mucho de ser un artista. Él es, de hecho, un taxidermista muy incompetente. El caso es que nunca vas a tener el gusto de echárselo en cara pues él está perfectamente consciente de ello. No hace falta más que echar un vistazo a su nombre de usuario que en español vendría a significar taxidermierda. Número 2. Número 1. La persona que se quede en el primer lugar no te dará el gusto de dejar que visite su cuenta en Instagram porque ésta fue suspendida ni bien la noticia llegó a la prensa. Sin embargo, las fotos quedaron en internet. Jenny Diri era una madre que perdió a su niña. Sé que vas a enarcar una ceja cuando escuches que ella le pagó a un fotógrafo y artista en Photoshop llamado Sun y Joe para que no solo le hiciera estas fotos sino que además photoshopeara la imagen de su difunta hija en ella con efectos especiales que le hicieran ver como un fantasma. Sun y Joe, el fotógrafo, y muchas otras personas más que vieron el material que desfila ahora en pantalla, pensaron que era el modo extraño de la señora Diri para lidiar con la muerte de su hija. Hasta que un buen día la policía la fue a buscar a su casa, la sacó esposada y la metió en una celda a espera de su juicio. La razón, descubrieron que ella fue quien mató a la niña. Es así pues, como se termina este video. Durante el poco tiempo que estuvo en línea el perfil de Jenny Diri, no solo por las fotos con temática enfermiza y horrible que comisionó, sino por el hecho de que ella mató a su propia hija, la convierte pues, aun cuando ya no la podamos ver en Instagram, en el perfil más extraño, pero sobre todo horrible y oscuro que ha tenido esta red social. Número 1 Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Hazlo, ya que eso nos ayudará mucho a crecer y seguir sacando videos así. Suscríbete a este canal si quieres ver más. Añádete a mis redes sociales dándome like en Facebook y siguiéndome por Twitter e Instagram para estar en contacto. Abajo en la descripción conseguirás links directos. Le mando un agradecimiento a Jennifer Rincón ya que ella fue quien me dio la idea de crear este top. Te habla Dodros y te deseo buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!